Bueno, presidente, entonces queremos presentarle los 18 profesores de la Universidad de Córdoba que ganaron estas becas de excelencia del Bicentenario. Son cuatro años de financiación que van a trabajar por el departamento y los proyectos de investigación, presidente, están relacionados con los programas y actividades estratégicas de ciencia, tecnología e innovación que el departamento formuló. Y es una contribución del Sistema General de Regalías y de manera particular del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y que fue un compromiso presidente con los estudiantes y los profesores y que trabajamos con el Ministerio de Educación.